Bueno, yo les dije que teníamos que practicar un ejercicio de mucha respiración porque iban a gozar de la risa en este momento. Señores, y es que Betsy Lagos está con nosotros. Es una YouTuber originaria de Managua y hoy está para entretenernos en esta tarde. Y no solo para eso, sino para comentarnos de todos los proyectos que tiene. ¿Cómo está Betsy? ¡Qué gustazo tenerte aquí! ¡Oh cielos! Estoy tan feliz de estar aquí contigo frente a las cámaras y que tú me estés entrevistando, cielos, es lo peor o lo mejor que me ha pasado. ¿Saben ustedes que Betsy empezó a hacerse más famosa por un video que sacó imitando diferentes acentos? Así que ella es expertísima en eso, ¿verdad? Así parte, hace dos años yo hice un video así como haciendo acentitos de todo tipo. Ya sabe usted, argentino, che pelotudo, boludo. Estaba haciendo frente a la cámara, estaba tan aburrida que me puse frente a mi teléfono, grabé y se hizo viral. Y vale, que desde ahí... ¿No tenías en mente ser blogger, youtuber? Vale, que nunca, que nunca, que nunca. Siempre había hecho esto sola en casa y entonces ese día estaba muy aburrida y puse mi cámara ahí. Vale, que eso explotó. Eso explotó. Y a la gente le encantó. Y a eso, bueno, a la gente le encantó. Ya como Betsy, a la gente le encantó. Bueno, después me desapareció un tiempo, Karen. Estuve trabajando en televisión. Ya muchas personas que me están viendo, yo sé que lo saben. Si tiene una gran voz, esa mujer, en serio. Y le digo yo, hey, ¿qué onda? ¿Y esa voz de dónde la sacas? Ay, es que, ¿qué crees? Que solo vos trabajas en tele. Yo también trabajé. Oh, cielos, claro que sí. Entonces, estuve trabajando en televisión. Luego me desaparecí de las redes. Y hace seis meses que volví con los videos y volví con todas. Estábamos súper bien en Facebook. Y me dijiste, llegó la diva, ¿eh? La potra. Me encanta. Y el acento argentino, ¿qué tal? Che, bueno, un poquito. Ya lo hice, ya lo hice. Pero como que no me sale muy bien. Oh, cielos. El que a mí me encanta y es mi favorito es este neutro que es para toplar películas. Cielos, es tan bueno. Pronto te veremos. Hablemos de proyectos. Bueno, alrededor de dos años llevadas en esto, meramente dedicándote a los videos de YouTube. La gente ha tenido muchísima aceptación. Me encanta. Increíble la cantidad de suscriptores y de seguidores que tenés. La gente está compartiendo siempre tus videos. Y estuviste en un evento en el neón. ¿Qué estuviste haciendo ahí? Estuvimos de invitados. Todo el mundo pensaba que, wow, los chavalos que hacen videos van a hacer un show. Pero no, les tenemos muchas sorpresas porque nos vamos a unir. No nos caemos mal nadie, para que sepan. Nos apoyamos mucho. Estaban todos los youtubers, o la mayoría. Sí, estábamos alrededor como de seis. La única niña. Me encanta ser la única niña siempre. Entonces, les tenemos muchas sorpresas porque traemos algo súper, hiper, mega tuanito. ¿Te vistes en algún momento siendo youtuber? Jamás. Jamás me vi siendo youtuber. De hecho, soy licenciada en turismo sostenible. Yo ya me miraba como guía turístico o haciendo algún programa en televisión de turismo porque me encanta la televisión. Pero bueno, aquí estamos. Pero luego que viste la aceptación de la gente, vos dijiste, hey, creo que la gente me quiere aquí. Sí, y me gusta. Ya me gusta y me apasiona. Ya le agarraste la onda. Ya le agarré el feeling, el feeling. Proyecciones. Betsy, ¿cómo te ves? Bueno, me veo con mucho más gente apoyándome. Tal vez no, o sea, no soy ansiosa de fama porque nunca he ido tras la fama. Hay que tener en cuenta esto. Nunca vayan, ah, tengo sed de fama porque no les va a venir. Si ustedes tienen talento, la gente los va a apoyar. Si ustedes lo hacen bien, la gente los va a apoyar. Hagan las cosas por pasión porque les va a salir divino y no lo hagan por fama ni por farándula. Es un consejo que les dejo por ahí. Para una vida mejor. No, definitivamente que es cierto, fíjate. Además que quien tiene luz vas a brillar en donde sea. Betsy, qué genial. Has hecho colaboraciones. Sí, sí, sí. ¿Qué tenés en mente? ¿Querés hacer colaboraciones con alguien reconocido, famoso, de por acá o internacional? Pues yo, los muchachos, los youtubers, aquí como Paulito, yo quiero mucho a Paulito. Fer Negrito es otro personaje que hace video y me ha ayudado tanto. Me está viendo. Saludos. Sabés que yo, bueno, de hecho en Cyber hemos traído a varios chavalos youtubers, pero solo hombres, hombres. Y yo digo, ¿dónde estará una chica que también haga eso? ¿Dónde está esa mujer que nos represente? Y de pronto, sin querer, estoy en recepción de Voz TV y una de las chicas que estaba ahí está viendo un video. Y yo, hey, ¿y esa maja es de acá? Entonces, sí, es youtuber. Y yo, no te creo. ¿Y por qué yo no la conocí? Enséñame. Y empiezo a ver y a ver y a ver. Y vi muchísimos videos y yo, está genial. Hay que llevarla a ser. Y de hecho no hacía tantos videos. Gracias. No hacía tantos videos, pero ha sido tanta la aceptación que la misma gente me motiva. Betsy, seguí, seguí. Sos la única mujer. Y yo, gracias. Gracias, gracias. No, pero sí, ahí hay. ¿Cómo estás haciendo con la producción de los videos? ¿Tienes equipos? ¿Alguien te colabora, te apoya? Bueno, grabo con mi iPhone en mi casa. No te creo solita. En mi casa solita. A veces pongo como un potecito de leche. Cuando es de frente, como van a afrontar un potecito de leche encima de otro potecito. A veces le ruego a mi hermano para que me grabe. Tú tengas el teléfono ahí. Así es todo. Y luego vos misma lo editás. Sí, yo misma lo edito desde el teléfono. Bueno, Betsy, si la gente quiere darte seguimiento y por supuesto gozar un montón con todos tus videos, ¿cómo te encuentras en redes sociales? Como Betsy Lagos Borges, la mera mera. No, Betsy Lagos Borges por ahí está saliendo. Estoy en Facebook, en Facebook, perdón, en Instagram y por supuesto en YouTube. Y un mensaje para todos esos chicos que también logren, que cumplan sus sueños, que no se me queden estancaditas. Así es, así es. Para todas las personas, si ya son egresados y no están trabajando en lo suyo, busquen algo que les apasione y yo les aseguro que les va a ir súper bien. Para los muchachos, hay muchos muchachos que se vienen levantando y quieren hacer video. Yo les digo, sigan haciendo video, sigan subiendo material. Si tienen talento, les repito, la gente los va a apoyar. No va a ser necesario que ustedes van a andar, mira, apóyame. La gente los va a apoyar. Y por supuesto, nunca se olviden de poner sus proyectos en las manos de Dios, que siempre les va a ir súper bien. Importantísimo. Y para finalizar con esta entrevista de Betsy, que por cierto, estamos súper agradecidos y contentos de tenerte en casita de Cyber, vamos a ver un video, que por cierto ha sido uno de los que ha tenido bastante aceptación en las diferentes plataformas virtuales, YouTube y también Facebook. ¿Cómo se llama? Es un personaje de los que haces, ¿no? La Marilla de la Trinidad. Ese es mi personaje estrella. Esa mujer la quiere más que a mis corazones. No te creo. Esa mujer. La prefieren a la Marilla. La Marilla cuando viene, que la Marilla cuando... Y si se pierde un ratito, ahí nomás también están, mira. Mira, ahí dicen que la Marilla es buena para amarrar a los hombres. Esa mujer te sabe, mira, te sabe consejo, macumba, de todo. Ahí tiene a Felipe amarrado con 17 así potes. No te creo. Ahí está esa mujer, vayan a verla, divícenla, miren. Pobre, pobre Felipe. Una mujer, mire, trabajadora. No se le robe un peso a nadie tampoco. Bueno, veámoslo. Conozcamos a María. Gracias, Betsy. La Marilla. ¿Qué pasó, primo? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Marilla Secre. O sea, Secretos de la Marilla. El día de hoy vamos a hacer un... Mamarre, 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 mamarre. No, es un amarre. Hoy vamos a hacer un amarre. Acompáñenme. Vamos a hacer el amarre el día de hoy. ¿Para qué, sí, hombre? Mira, los tres gajos que yo ya estoy harta aburrida de que Felipe me la viva pegando con la vieja ven de caramela y la caramela. Le voy a hacer un amarre ese maldito. Vení, acércate, acércate. Acércate. Miren. Lo que usted tiene que tener es lo siguiente. Una olla de barro o ya sea de aluminio, lo que usted tenga. Pero este es mejor para que se conserve mejor. Le echamos lo que es un litro de agua. Miren. Se lo dejamos caer ese litro de agua. Vas a ver, Felipe, desgraciado. Miren. El calzón, por supuesto, el amarillo. Que esté buenecito. Miren. Este calzón lo vamos a sumergir. Miren. Este calzón tiene que tener una semana de puesta. Ya se lo digo. Una semana de puesta. Usted se baña, se lo vuelve a poner. Se baña, se lo vuelve a poner. Se pega su bailadita en la casa. El cangrejo. Y va muy copiado, le estás visitando. Y tripas de sapos, ellas te están dando. Mi novia y mi suegra me están en hier... Para que aquel todo el sudor, miren, se vaya conservando. Este sudor se vaya conservando. Y este, muy importante. Esa semana usted tiene que comer solo sardina y repollo. Miren, para que retumbe esa chanchada. Miren, ya tenemos el calzón. Miren, hasta le echamos una gota de miel. Para que ese hombre se endulce. Miren, y solo le diga, solo miren, de mi amor para arriba. Y sea un dulce completo. Después le echamos lo que es el romero. Porque se parece a Romeo. Y ese hombre es de un poeta. Miren, y es de una historia de amor de Romeo y su nieta. Y sus nietas chanchadas. Entonces, miren. Y hacemos lo siguiente, miren. Está, está. Y para lo último, que se termine de conservar, usted va a hacer esta oración. Miren. Ya está esa chanchada. Miren, usted este, este agüito usted se la da a su marido. Al ratito, en un fresquito, miren. Ese hombre a los tres días va a ver el cambio. Miren, a los tres días va a ver este cambio. Tenemos aquí esta vela para alejar las malas vibras. Las malas vibras que se vayan y que solo vengan vibras positivas. Y que esto sea, miren, eficaz. También le voy a dar otro secreto. Es agua, usted se la puede echar donde, en el perfume de su marido. Miren. Se lo echa, está. Escondidito. Y ese hombre, cuando se, miren, se emperfume, va a andar impregnado el olor de la amarilla. Desde, miren, desde los intestinos para adentro, miren. Ahí está. Otro secreto, miren. Cuando usted anda con la regla, hasta esto sirve, miren. Hasta esto sirve, para que vea que hasta esto sirve, miren. Usted tiene que guardar en un frasquito chiquito. Porque le tiene que ajustar para cuatro viernes. Y no va a andar todo el mes o los cuatro viernes con la regla, ¿verdad? Entonces usted es su regla. Guarda un puchito en un vasito, miren. Y toditos los viernes. O sea, cuatro viernes al mes. Usted se lo da un tanto de sangre, miren. En un fresco ese hombre va a andar. Que carmela, que crecencia, que petronila, ni que nada. Solo amarilla. Solo para usted va a tener ojo. Miren, esto ha sido Los Secretos de la Amarilla. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.